Después del título, de la apertura y del torneo de verano por Cristal, ¿todavía quedan cosas por seguir luchando, Consigera? Tremendamente. Nosotros tenemos claro que había etapas que quemar, que ganar, para llegar a la final. No hemos ganado nada más que... perdón, hemos ganado el derecho a ir a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Pero en nuestra agenda está ganar el Clasura, definitivamente. ¿Qué otras cosas puede destacar, independientemente de los títulos? A ver, yo creo que como institución hemos progresado mucho en los últimos tiempos. Queda en la agenda la Copa Libertadores. Pero en todos los otros planos, menores, reserva, primer equipo, hay una mejoría importante. Entonces siento que la organización está lista. Ahora, en este equipo, en este primer equipo y en esta reserva, lo que veo es una fortaleza mental muy importante. Hay una solidaridad que permite tener un equipo sólido, un equipo con confianza, no confiado, con confianza, que combinado con esa solidaridad y con el estilo de juego que tenemos, que es que está en los equipos de menores, en la reserva y en el primer equipo, hoy día la estamos haciendo funcionar. O la están haciendo funcionar. Yo lo veo afuera en la cancha. Pero la organización está funcionando de esa manera y creo que va a ser muy difícil pararlo en este medio. ¿Considera que Cristal ha recuperado y está consolidando el tan mentado manual de estilo que siempre se habló? Estoy convencido, estoy convencido. Yo estuve en el momento que el manual se fue haciendo con los aportes importantes de Pancho Lombardi, de Luis Felipe Lías, de Michael Debecky, gente que trabajó muchísimo en armar este documento con muchísima pasión. Y la administración actual, el chino y el chino Benavides y Alfonso García Miró. Hoy día lo hemos incorporado a nuestro ADN. Hoy día no hay posibilidad de ser exitoso en Cristal si uno no va por ese camino. Y creo que eso lo tienen claro tanto los jugadores como los técnicos.